Capítulo 12. La oración que hizo nuestro Salvador en el huerto y sus misterios, y lo que de todos conoció su Madre Santísima. 1204. Con las maravillas y misterios que nuestro Salvador Jesús obró en el cenáculo, dejaba dispuesto y ordenado el reino que el Eterno Padre con su voluntad inmutable le había dado. 1204. Y entrada ya la noche que sucedió al jueves de la cena, determinó salir a la penosa batalla de su pasión y muerte, en que se había de consumar la redención humana. Salió su majestad del aposento donde había celebrado tantos misterios milagrosos, y al mismo tiempo salió también su Madre Santísima de su retiro para encontrarse con él. 124. Llegaron a carearse el Príncipe de las Eternidades y la Reina, traspasando el corazón de entre ambos la penetrante espada de dolor que a un tiempo les hirió penetrantemente sobre todo pensamiento humano y angélico. 135. La dolorosa Madre se postró en tierra, adorándole como a su verdadero Dios y Redentor, y mirándola su Divina Majestad con semblante majestuoso y agradable de hijo suyo, le habló y le dijo solas estas palabras. 146. Madre mía, con vos estaré en la tribulación, hagamos la voluntad de mi eterno Padre y la salvación de los hombres. 157. La gran reina se ofreció con entero corazón al sacrificio y pidió la bendición, y habiéndola recibido se volvió a su retiro, de donde le concedió al Señor que estuviese a la vista de todo lo que pasaba, y lo que su Hijo Santísimo iba orando. 168. Para acompañarle y cooperar en todo, en la forma que a ella le tocaba. 179. El dueño de la casa que estaba presente a esta despedida, con impulso divino ofreció luego la misma casa que tenía, y lo que en ella había a la Señora del Cielo, para que se sirviese de ello mientras estuviesen en Jerusalén. 179. Y la reina lo admitió con humilde agradecimiento. 179. Y con su Alteza quedaron los mil ángeles de la guarda, que la asistían siempre en forma visible para ella, y también la acompañaron algunas de las piadosas mujeres que consigo había traído. 1205. Nuestro Redentor y Maestro salió de la casa del Cenáculo en compañía de todos los hombres que le habían asistido en las cenas y celebración de sus misterios. 1206. Y luego se despidieron muchos de ellos por diferentes calles, para acudir cada uno a sus ocupaciones. 1206. Y su Majestad, siguiéndole, solos los doce apóstoles, encaminó sus pasos al monte Olivete, fuera y cerca de la ciudad de Jerusalén, a la parte oriental. 1206. Y como la alevosía de Judas Iscariotes le tenía tan atento y solícito de entregar al Divino Maestro, imaginó que iba a trasnochar en la oración, como lo tenía de costumbre. 1206. Y con esta infeliz resolución, se fue deteniendo y dejando alargar el paso a su Divino Maestro y a los demás apóstoles, sin que ellos lo advirtiesen por entonces. 1207. Y al punto que los perdió de vista, partió a toda prisa a su precipicio y destrucción. 1207. Llevaba gran sobresalto, turbación y zozobra, testigos de la maldad que iba a cometer. 1207. Y con este inquieto orgullo, como mal seguro de conciencia, llegó corriendo y asorado a casa de los pontífices. 1207. Sucedió en el camino que, viendo Lucifer la prisa que se daba a Judas Iscariotes en procurar la muerte de Cristo nuestro bien, y sospechando de este dragón que era el verdadero Mesías, como queda dicho en el capítulo 10, le salió al encuentro en figura de un hombre muy malo y amigo del mismo Judas Iscariotes, con quien él había comunicado su traición. En esta figura le habló Lucifer a Judas Iscariotes, sin ser conocido por él, y le dijo que aquel intento de vender a su maestro, aunque al principio le había parecido bien por las maldades que de él le había dicho, pero que pensando sobre ello había tomado mejor acierto en su dictamen y acuerdo para él, y le parecía no le entregase a los pontífices y fariseos, porque no era tan malo como el mismo Judas Iscariotes pensaba, ni merecía la muerte, y que sería posible que hiciese algunos milagros, con que se libraría y después le podría suceder a él gran trabajo. 1206 Este enredo hizo Lucifer, retratando con nuevo temor, las sugestiones que primero había enviado al corazón, pérfido del traidor discípulo contra el autor de la vida, pero salióle en vano su nueva malicia, porque Judas Iscariotes, que había perdido la fe voluntariamente, y no temía las violentas sospechas del demonio, quiso aventurar antes la muerte de su maestro, que a guardar la indignación de los fariseos, si le dejaba con vida, y con este miedo y su abominable codicia, no hizo caso del consejo de Lucifer, aunque le juzgó por el hombre que representaba, y como estaba desamparado de la gracia divina, ni quiso ni pudo persuadirse, por la instancia del demonio, para retroceder en su maldad. Y como el autor de la vida estaba en Jerusalén, y también los pontífices consultaban, cuando llegó Judas Iscariotes, cómo les cumpliría lo prometido, de entregársele en sus manos, en esta ocasión entró el traidor, y les dio cuenta, cómo dejaba a su maestro, con los demás discípulos en el monte Olivete, que le parecía la mejor ocasión, para aprenderle aquella noche, como fuesen con cautela, y prevenidos, para que no se les fuese, de entre las manos, con las artes y mañas que sabían. Alegraronse mucho los sacrílegos pontífices, y quedaron previniendo gente armada, para salir luego al prendimiento, del inocentísimo Cordero. 1207 Estaba en el interín su majestad divina, con los once apóstoles, tratando de nuestra salvación eterna, y de los mismos que le maquinaban la muerte. Inaudita y admirable porfía, de la suma malicia humana, y de la inmensa bondad y caridad divina. Que si desde el primer hombre, se comenzó esta contienda del bien, y del mal en el mundo, en la muerte de nuestro reparador, llegaron los dos extremos, a lo sumo que pudieron subir. Pues a un mismo tiempo, obró cada uno, a vista del otro, lo más que le fue posible. La malicia humana, quitando la vida y honra, a su mismo hacedor y reparador, y su majestad dándola por ellos, con inmensa caridad. Fue como necesario en esta ocasión, a nuestro modo de entender, que el alma santísima de Cristo, nuestro bien, atendiese a su madre purísima, y lo mismo su divinidad, para que tuviese algún agrado, entre las criaturas, en que descansase su amor, y se detuviese la justicia. Porque en sola aquella pura criatura, miraba, lograda dignísimamente, la pasión y muerte, que se le prevenía por los hombres, y en aquella santidad sin medida, hallaba la justicia divina, alguna recompensa de la malicia humana, y en la humildad y caridad fidelísima, de esta gran señora, quedaban depositados los tesoros, de sus merecimientos, para que después, como de cenizas encendidas, renaciese la iglesia, como nueva fénix, en virtud, de los mismos merecimientos, de Cristo nuestro Señor, y de su muerte. Este agrado que recibía la humanidad, de nuestro Redentor, con la vista de la santidad, de su digna madre, le daba esfuerzo, y como aliento, para vencer la malicia, de los mortales, y reconocía por bien empleada, a su paciencia, en sufrir tales penas, porque tenía entre los hombres, a su amantísima madre. 1208, todo lo que iba sucediendo, conocía a la gran señora, desde su recogimiento, y vio los pensamientos, del obstinado Judas Iscariotes, y el modo como se desvió, del colegio apostólico, y como le habló Lucifer, en forma de aquel hombre, su conocido, y todo lo que pasó con él, cuando llegó a los príncipes, de los sacerdotes, y lo que trataban, y prevenían, para aprender al Señor, con tanta presteza. El dolor, que con esta ciencia, penetraba el castísimo corazón, de la madre virgen, los actos de virtudes, que ejercitaba, a la vista de tales maldades, y como procedía, en todos estos sucesos, no cabe en nuestra capacidad, el explicarlo. Basta decir, que todo fue con plenitud, de sabiduría, santidad, y agrado, de la Beatísima Trinidad. Compadecióse de Judas Iscariotes, y lloró la pérdida, de aquel perverso discípulo. Recompensó su maldad adorando, confesando, amando y alabando, al mismo Señor, que él vendía, con tan injudiosa, y desleal traición. Estaba preparada, y dispuesta a morir por él, si fuera necesario. Pidió, por los que estaban fraguando, la prisión y muerte, de su vino cordero, como prendas, que se habían de comprar, y estimar, con el valor infinito, de tan preciosa sangre y vida, que así los miraba, estimaba, y valoraba, la prudentísima señora. 1209, Prosiguió nuestro Salvador su camino, pasando el torrente Cedrón, para el monte Olivete, y entró, en el huerto de Getsemaní, y hablando con todos los apóstoles, que le seguían, les dijo, esperadme, y asentados aquí, mientras yo me alejo un poco, a la oración. Mateo 26, 36 Y orad también vosotros, para que no entréis en tentación. Lucas 22, 40 Yo les este aviso, el divino Maestro, para que estuviesen constantes, en la fe, contra las tentaciones, que en la cena, los había prevenido, que todos serían escandalizados, aquella noche, por lo que les verían, padecer, y que Satanás, los embestiría, para ventilarlos, y turbarlos, con falsas sugestiones, porque el pastor, como estaba profetizado, Zacarías 13, 7, había de ser maltratado, y herido, y las ovejas serían derramadas. Luego el Maestro de la Vida, dejando a los ocho apóstoles juntos, llamó a San Pedro, a San Juan, y a Santiago, y con los tres se retiró, de los demás, a otro puesto, donde no podía ser visto, ni oído de ellos, y estando con los tres apóstoles, levantó los ojos al Eterno Padre, y le confesó, y alabó, como acostumbrado, y en su interior, hizo una oración, y petición, en cumplimiento, de la profecía, de San Zacarías, dando licencia a la muerte, para que llegase, al inocentísimo, y sin pecados, y mandando a la espada, de la justicia, que despertase sobre el pastor, y sobre el varón, que estaba unido, con el mismo Dios, y ejecutase en él, todo su rigor, y le hiriese, hasta quitarle la vida, para esto, se ofreció Cristo, nuestro bien, de nuevo al Padre, y en satisfacción, de su justicia, por el rescate, de todo el linaje humano, y dio consentimiento, a los tormentos, de la pasión, y muerte, para que en él, se ejecutase, en la parte, que su humanidad santísima, era pasible, y suspendió, y detuvo, desde entonces, el consuelo, y alivio, que la parte impasible, pudiera redundar, para que con este desamparo, llegasen sus pasiones, y dolores, al sumo grado, de padecer, y el eterno Padre, lo concedió, y aprobó, según la voluntad, de la humanidad santísima, del verbo, 1210, esta oración, fue como una licencia, y permiso, con que se abrieron, las puertas, a armar, de la pasión, y amargura, para que con ímpetu, entrasen, hasta el alma de Cristo, como lo había dicho, por santo rey, y profeta David, Salmo 68 2, y así comenzó luego, a congojarse, y sentir grandes angustias, y con ellas dijo, a los tres apóstoles, triste está mi alma, hasta la muerte, Marcos 14 34, y porque estas palabras, y tristeza, de nuestro Salvador, encierran tantos misterios, para nuestra enseñanza, diré algo, de lo que se me ha declarado, como yo lo entiendo, dio lugar, su majestad, para que esta tristeza, llegase a lo sumo natural, y milagrosamente, según, toda la condición, pasible, de su humanidad, santísima, y no solo, se entristeció, por el natural, apetito, de la vida, en la porción, inferior, de ella, sino también, según la parte superior, con que miraba, la reprobación, de tantos, por quienes, había de morir, y la conocía, en los juicios, y decretos, inescrutables, de la divina justicia, y esta fue la causa, de su mayor tristeza, como adelante, veremos, y no dijo, que estaba triste, por la muerte, sino hasta la muerte, porque fue menor, la tristeza, del apetito natural, de la vida, por la muerte, que le amenazaba, de cerca, y a más, de la necesidad, de ella, para la redención, estaba pronta, su voluntad, santísima, para vencer, este natural apetito, para nuestra enseñanza, por haber gozado, por la parte, que era viador, de la gloria, del cuerpo, en su transfiguración, porque con este gozo, se juzgaba, como obligado, a padecer, para dar el retorno, de aquella gloria, que recibió, la parte de viador, para que hubiese, correspondencia, en el recibo, y en la paga, y que hacemos enseñados, de esta doctrina, en los tres apóstoles, que fueron testigos, de aquella gloria, y de esta tristeza, y congojas, que por esto, fueron escogidos, para el uno, y otro misterio, y así, lo entendieron, en esta ocasión, con luz particular, que para esto, se les dio, mil doscientos once, fue también, como necesario, para satisfacer, al inmenso amor, con que nos amó, nuestro salvador Jesús, dar licencia, a esta tristeza, misteriosa, para que con tanta, profundidad, le anegase, porque si no, padeciera, en ella lo sumo, a que pudo llegar, no quedara, saciada, su caridad, ni se conociera, tan claramente, que era inextinguible, por las muchas aguas, de tribulaciones, Cantares 8, 7, y en el mismo padecer, la ejercitó, esta caridad, con los tres apóstoles, que estaban presentes, y turbados, con saber, que ya se llegaba, la hora, en que el divino maestro, había de padecer, y morir, como el mismo, se lo había declarado, por muchos modos, y prevenciones, y esta turbación, y cobardía, que padecieron, los confundía, y avergonzaba, en sí mismos, sin atreverse, a manifestarla, pero el amantísimo, Señor, los alentó, manifestándole, su misma tristeza, que padecería, hasta la muerte, para que, viéndole, a él afligido, y congojado, no se confundiesen, de sentir ellos, sus penas, y temores, en que estaban, y tuvo, juntamente, otro misterio, esta tristeza, del Señor, para los tres apóstoles, Pedro, Juan, y Diego, Diego, o sea, Santiago, porque, entre todos los demás, ellos tres, habían hecho, más alto concepto, de la divinidad, y excelencia, de su maestro, así, por la grandeza, de su doctrina, santidad, de sus obras, y potencia, de sus milagros, que, en todo esto, estaban, más admirados, y más atentos, al dominio, que tenían, sobre las criaturas, y para confirmarlos, en la fe, de que era, hombre verdadero, y pasible, fue conveniente, que de su presencia, conociesen, y viesen, estaba triste, y afligido, como hombre verdadero, en el testimonio, de estos tres apóstoles, privilegiados, con tales favores, que hace, la iglesia santa, informada, contra los errores, que el demonio, pretendería, sembrar en ella, sobre la, verdad, de la humanidad, de Cristo, nuestro salvador, y también, los demás fieles, tuviésemos, este consuelo, cuando nos aflijan, los trabajos, y nos posea, la tristeza, 1212, ilustrados, interiormente, los tres apóstoles, con esta doctrina, añadió, el autor, de la vida, y les dijo, esperadme aquí, y velad, llorad conmigo, Mateo 26, 38, que fue enseñarles la práctica, de todo lo que les había prevenido, y advertido, y que estuviesen con él, constantes, en su doctrina y fe, y no se desviesen, a la parte del enemigo, y para conocerle, y resistirle, estuviesen atentos, y vigilantes, esperando que después, de las ignominias, de la pasión, verían la asaltación, de su nombre, con esto, se apartó el señor, de los tres apóstoles, algún espacio, del lugar, de donde los dejó, y postrado en tierra, sobre su divino rostro, oró al padre eterno, y le dijo, padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, Mateo 26, 39, esta oración, hizo Cristo nuestro bien, después que bajó del cielo, con voluntad eficaz, de morir, y padecer por los hombres, después, que despreciando, la confusión, de su pasión, Hebreos 12, 2, la abrazó de voluntad, y no admitió, el gozo, de su humanidad, después, que con ardentísimo amor, corrió a la muerte, a las afrentas, dolores, y aflicciones, después, que hizo tanto aprecio, de los hombres, que determinó, redimirlos, con el precio, de su sangre, y cuando con su divina, y humana sabiduría, y con su, inextinguible caridad, sobrepujada, tanto al temor, natural, de la muerte, no parece, que sólo, él pudo dar motivo, a esta petición, así, lo he conocido, en la luz, que se me ha dado, de los ocultos, misterios, que tuvo, esta oración, de nuestro salvador, 1213, y para manifestar, lo que yo entiendo, advierto, que en esta ocasión, entre nuestro redentor, Jesús, y el eterno padre, se trataba, del negocio, más ardo, que tenía, por su cuenta, que era la redención, humana, y el fruto, de su pasión, y muerte de cruz, para la oculta, predestinación, de los santos, y en esta oración, propuso, Cristo, nuestro bien, sus tormentos, su sangre, preciosísima, y su muerte, al eterno padre, ofreciéndola, de su parte, por todos los mortales, como precio, super abundantísimo, para todos, y para cada uno, de los nacidos, y de los que después, habían de nacer, hasta el fin del mundo, y de parte, del linaje humano, presentó, todos los pecados, infidelidades, ingratitudes, y desprecios, que los malos, habían de hacer, para malograr, su afrentosa muerte, y pasión, y por ellos, admitida y padecida, y los que con efecto, se habían de condenar, a pena eterna, por no haberse aprovechado, de su clemencia, y aunque el morir, por los amigos, y predestinados, era agradable, y como apetecible, para nuestro salvador, pero morir, y padecer, por la parte, de los reprobos, era muy amargo, y penoso, porque de parte, de ellos, no había razón final, para sufrir, el señor, la muerte, a este dolor, llamó, su majestad, cáliz, que era el nombre, con que los hebreos, significaban, lo que era, muy trabajoso, y grande pena, como lo significó, el mismo señor, hablando, con los hijos, del sebedeo, cuando les dijo, si podrían beber el cáliz, como su majestad, le había de beber, Mateo 20, 22, y este cáliz, fue tanto más amargo, para Cristo nuestro bien, cuando conoció, que su pasión, y muerte, para los reprobos, no solo sería, sin fruto, sino que sería, ocasión de escándalo, 1 Corintios 1, 23, y redundaría, en mayor pena, y castigo, para ellos, por haberla, despreciado, y malogrado, 1214, entendí pues, que la oración, de Cristo nuestro señor, fue pedir, al padre, pasarse de él, aquel cáliz amarguísimo, de morir, por los reprobos, y que siendo, ya inexcusable, la muerte, ninguno, si era posible, se perdiese, pues la redención, que ofrecía, era super abundante, para todos, y cuanto era, de su voluntad, a todos, la aplicaba, para que a todos, aprovechase, si era posible, eficazmente, y, si no lo era, resignaba, su voluntad santísima, en la de su eterno padre, esta oración, repitió nuestro salvador, tres veces, por intervalos, orando, prolijamente, con agonía, como dice, San Lucas, Lucas 22, 43, según la pedía, la grandeza, y peso, de la causa, que se trataba, y a nuestro modo, de entender, en ella, intervino, una como altercación, y contienda, entre la humanidad, santísima, de Cristo, y la divinidad, porque la humanidad, con íntimo amor, que tenía, los hombres, de su misma naturaleza, deseaba, que todos, por su pasión, consiguieran, la salvación, eterna, y la divinidad, representaba, que por sus juicios, altísimos, estaba fijo, el número, de los predestinados, y conforme, la equidad, de su justicia, no se debía, conceder, el beneficio, a quien, tanto, le despreciaba, y de su voluntad, libre, se hacía, indignos, de la vida, de las almas, resistiendo, a quien, se la procuraba, y ofrecía, y de este conflicto, resultó, la agonía, de Cristo, y la prolija, oración, que hizo, alegando, el poder, de su eterno, padre, y que todas las cosas, le eran posible, a su infinita majestad, y grandeza, 1215, creció, esta agonía, en nuestro salvador, con la fuerza, de la caridad, y con la resistencia, que conocía, de parte, de los hombres, para lograr, en todo, su pasión, y muerte, y entonces, llegó a sudar sangre, con tanta abundancia, de gotas, muy gruesas, que corría, hasta llegar al suelo, y aunque su oración, y petición, fue condicionada, y no se le concedió, lo que debajo, de condición, pedía, porque faltó, por los reprodos, pero alcanzó, en ella, que los auxilios, fuesen grandes, y frecuentes, para todos los mortales, y que se fuesen, multiplicando, en aquellos, que los admitiesen, y no pusieren, óbice, y que los justos, y santos, participasen, en el fruto, de la redención, y con grande abundancia, y les aplicasen, muchos dones, y gracias, de que los precitos, y reprodos, se harían indignos, y conformándose, la voluntad humana, de Cristo, con la divina, aceptó, la pasión, por todos, respectivamente, para los precitos, y reprodos, como suficiente, y para que se les, les diesen auxilios, suficientes, si ellos, querían aprovecharlos, y para los predestinados, como eficaz, porque ellos, cooperarían a la gracia, y así, quedó dispuesta, y como efectuada, la salud, del cuerpo místico, de la santa iglesia, debajo, de su cabeza, y de su artífice, Cristo, nuestro bien, 1216, y para el lleno, de este divino decreto, estando su majestad, en la agonía de su oración, tercera vez, envió el eterno padre, al santo arcángel, Miguel, que le respondiese, y confortase, por medio, de los sentidos corporales, declarándole, en ellos, lo mismo, que el mismo señor, sabía, por la ciencia, de su santísima alma, porque nada, le pudo decir, el ángel, que el señor, no supiera, ni tampoco, podía obrar, en su interior, otro efecto, para este intento, pero, como arriba se ha dicho, tenía Cristo, nuestro bien, suspendido el alivio, que de su ciencia, de amor, podía redundar, en su humanidad, santísima, dejándola, en cuanto pasible, a todo padecer, en sumo grado, como después, lo dijo en la cruz, y en lugar, de este alivio, y confortación, recibió, alguna, con la embajada, del santo arcángel, por parte, de los sentidos, al modo, que obra, la ciencia, o noticia, experimental, de lo que antes, se sabía, por otra ciencia, porque la experiencia, nueva, y mueve, los sentidos, y potencias, naturales, y lo que le dijo, San Miguel, de parte, del padre eterno, fue representarle, e intimarle, en el sentido, que no era posible, como su majestad sabía, salvarse, los que no querían ser salvos, porque en la aceptación divina, valía mucho, el número, de los predestinados, aunque fuese menor, que el de los reprobos, y que entre aquellos, estaba su madre santísima, que era digno, fruto de su redención, y que se lograrían, los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, vírgenes, y confesores, que serían, muy señalados, en su amor, y obrarían, cosas admirables, para ensalzar, el santo nombre, del altísimo, y entre ellos, le nombró, el ángel, algunos, después de los apóstoles, como fueron, los patriarcas, fundadores, de las religiones, con las condiciones, de cada uno, otros grandes, y ocultos sacramentos, manifestó, o refirió el ángel, que ni es necesario, declararlos, ni tengo orden, para hacerlo, porque basta lo dicho, para seguir el discurso, de esta historia, mil doscientos diecisiete, en los intervalos, de esta oración, que hizo nuestro salvador, dicen los evangelistas, Mateo 26, cuarenta y uno, Marcos 14, treinta y ocho, Lucas 22, cuarenta y dos, que volvió, a visitar, a los apóstoles, y a exhortarlos, que velasen, y orasen, y no entrasen, en tentación, esto, hizo, el vigilantísimo, pastor, para dar forma, a los prelados, de su iglesia, del cuidado, y gobierno, que han de tener, de sus ovejas, porque si, para cuidar, de ellas, dejó Cristo Señor, nuestro la oración, que tanto importaba, dicho está, lo que deben hacer, los prelados, posponiendo, otros negocios, e intereses, a la salvación, de sus súbditos, y para entender, la necesidad, que tenían, los apóstoles, advierto, que el dragón, infernal, después, que arrojado, el cenáculo, como se dijo arriba, estuvo algún tiempo, oprimido, en las cavernas, del profundo, dio el Señor, permiso, para que saliese, por lo que había, de servir su malicia, a la ejecución, de los decretos, del Señor, y de golpe, fueron muchos, a embestir, a Judas Iscariotes, para impedir, la venta, en la forma, que se ha declarado, y como no, la pudieron disuadir, se convirtieron, contra los demás apóstoles, sospechando, que en el cenáculo, habían recibido, algún favor, grande, de su maestro, y lo deseaba, arrastrear a Lucifer, para conocerlo, y destruirlo, si pudiera, esta crueldad, y furor, del príncipe, de las tinieblas, y de sus ministros, vio a nuestro Salvador, y como padre, amantísimo, y prelado, vigilante, acudió, a prevenir, los hijos pequeñuelos, y súbditos, principiantes, que eran, sus apóstoles, y los despertó, y mandó, que orasen, y velasen, contra sus enemigos, para que no entrasen, en la tentación, que ocultamente, los amenazaba, y ellos no prevenían, ni advertían, volvió pues, a donde estaban, los tres apóstoles, que por más favorecidos, tenían más razones, que los obligasen, a estar en vela, y a imitar, a su divino maestro, pero hallólos durmiendo, a que se dejaron vencer, del tedio, y tristeza, que padecían, y con ella, vinieron a caer, en aquella, negligencia, y tibieza de espíritu, en que los venció, el sueño, y pereza, y antes de hablarles, ni despertarles, estuvo su majestad, mirándolos, y lloró un poco, sobre ellos, viéndolos, por su negligencia, y tibieza, sepultados, y oprimidos, de aquella sombra, de la muerte, en ocasión, que Lucifer, se desvelaba, tanto, contra ellos, habló con Pedro, y le dijo, Simón, así duermes, si no pudiste velar, una hora conmigo, y luego replicó a él, y a los demás, y les dijo, vela y orad, para que no entréis, en tentación, Marcos 14, 37, 38, que mis enemigos, y los vuestros, no se duermen, como vosotros, la razón, porque reprendió, a San Pedro, no solo fue, porque él, era la cabeza, y elegido, para prelado de todos, y porque entre ellos, se había señalado, entre las protestas, y esfuerzos, de que moriría, por el Señor, y no le negaría, cuando todos los demás, escandalizados, le dejasen, y negase, sino que también, le reprendió, porque con aquellos, propósitos, y ofrecimientos, que entonces, hizo de corazón, mereció, ser reprendido, y advertido, entre todos, porque sin duda, el Señor, a los que ama, corrige, y los buenos propósitos, siempre le agradan, aunque después, en la ejecución, desfallezcamos, como le sucedió, al fervoroso, de los apóstoles, San Pedro, la tercera vez, que volvió Cristo, nuestro Redentor, a despertar, a todos los apóstoles, cuando ya, Judas Iscariotis, venía cerca, a entregarle, a sus enemigos, como diré, en el capítulo siguiente, 1219, volvamos al cenáculo, donde estaba, la señora de los cielos, retirada, con las mujeres santas, que le acompañaban, y mirando, con suma claridad, en la divina luz, todas las obras, y misterios, de su hijo santísimo, en el huerto, sin ocultarse, le cosa alguna, al mismo tiempo, que se retiró, el Señor, con los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, se retiró, la divina reina, de la compañía, de las mujeres, a otro aposento, y dejando, las demás, y exhortándolas, a que orasen y velasen, para no caer, en tentación, llevó consigo, a las tres Marías, señalando, a Santa María Magdalena, como por superior, a las otras, y estando, con las tres, como más familiares suyas, suplicó al eterno Padre, que se suspendiese en ella, todo el alivio y consuelo, que podía impedir, en la parte sensitiva, y en el alma, el sumo padecer, con su hijo santísimo, y a su imitación, y que en su virginal cuerpo, participase, y sintiese los dolores, de las llagas y tormentos, que el mismo Jesús, había de padecer, esta petición, aprobó la beatísima Trinidad, y sintió la madre, los dolores, de su hijo santísimo, respectivamente, como adelante iré, que aunque fueran tales, que con ellos, pudiera morir, muchas veces, si la diestra del altísimo, con milagro, no la preservara, pero por otra parte, estos dolores dados, por la mano del Señor, fueron como fiadores, y alivio de su vida, porque su ardiente amor, tan sin medida, fuera más violenta, la pena de ver padecer, y morir a su hijo benditísimo, y no padecer con él, las mismas penas, respectivamente, 1220, a las tres marías, señaló la reina, para que en la pasión, la acompañase, ni asistiese, y para esto, fueron ilustradas, con mayor gracia, y luz, de los misterios de Cristo, que las otras mujeres, y en retirándose, con las tres, comenzó la purísima madre, a sentir nueva tristeza, y congojas, y hablando con ella, las dijo, mi alma está triste, porque ha de padecer, y morir, mi amado hijo y señor, y no he de morir, yo con él, y sus tormentos, orada amigas mías, para que no os comprenda, la tentación, y dichas estas razones, se alejó de ellas un poco, y acompañando la oración, que hacía nuestro salvador, en el huerto, hizo la misma súplica, como a ella le tocaba, y conforme a lo que conocía, de la voluntad humana, de su hijo santísimo, y volviendo, por los mismos intervalos, a exhortar a las tres mujeres, porque también conoció, la indignación del dragón, contra ellas, continuó la oración, y petición, y sintió otra agonía, como la del salvador, lloró la reprobación, de los presitos, porque se le manifestaron, grandes sacramentos, de la eterna predestinación, y reprobación, hay predestinación, a la gloria, pero no hay predestinación, previa, y antecedente, al infierno, los que se condenan, lo hacen, por su propia culpa, y para imitar, en todo al redentor del mundo, y cooperar con él, tuvo la gran señora, otro sudor de sangre, semejante al de Cristo, nuestro Señor, y por disposición, de la Beatísima Trinidad, le fue enviado, el arcángel San Gabriel, que la confortase, como San Miguel, a nuestro Salvador Jesús, y el santo príncipe, la propuso, y declaró, la voluntad del Altísimo, con las mismas razones, que San Miguel habló, a su Hijo Santísimo, porque entre ambos, era una misma la petición, y la causa del dolor, y tristeza que padecieron, y así fueron semejantes, en el lograr y conocer, con la proporción, que convenía, entendía en esta ocasión, que la prudentísima señora, estaba prevenida, de algunos paños, para lo que en la pasión, de su amantísimo hijo, le había de suceder, y entonces envió, algunos de sus ángeles, con una toalla al huerto, donde el Señor, estaba sudando sangre, para que le enjugasen, y limpiasen, su venerable rostro, y así lo hicieron, los ministros del, Altísimo, que por el amor de madre, y por su mayor merecimiento, condescendió, su majestad, a este piadoso, y tierno afecto, cuando llegó la hora, de prender, a nuestro Salvador, se lo declaró, la dolorosa madre, a las tres Marías, y todas se lamentaban, con amarguísimo llanto, señalándose la Magdalena, como más inflamada, en el amor, y piedad fervorosa, Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima, 1221, Hija mía, todo lo que en este capítulo, has entendido y escrito, es un despertador y aviso para ti, y para todos los mortales, de suma importancia, si en él, cargas la consideración, atiende pues, y confiere en tus pensamientos, cuánto pesa el negocio, de la predestinación, o reprobación eterna, de las almas, pues le trató, mi Hijo Santísimo, con tanta ponderación, y la dificultad, o imposibilidad, de que todos los hombres, fuesen salvos, y bienaventurados, le hizo tan amarga, la pasión y muerte, que para remedio de todos, admitía y padecía, y en este conflicto, manifiesto, la importancia y gravedad, de esta empresa, y por esto multiplicó, las peticiones y oraciones, a su eterno padre, obligándole el amor, de los hombres, a sudar copiosamente, su sangre, de inestimable precio, porque no se podía lograr, en todo su muerte, supuesta la malicia, con que los presitos, y reprobos, se hacen indignos, de su participación, justificada tiene su causa, mi Hijo y mi Señor, con haber procurado, la salvación de todos, sin tasa ni medida, de su amor y merecimientos, y justificada, la tiene el eterno padre, con haber dado al mundo, este remedio, y haberle puesto, en manos de cada uno, para que la extienda, a la muerte, o a la vida, al agua, o al fuego, Eclesiástico 17, 18, conociendo la distancia, que hay, de lo uno, y de lo otro, 1222, pero que descargo, o que disculpa, pretenderán los hombres, de haber olvidado, su propia, y eterna salvación, cuando mi Hijo, y yo, con su majestad, se la deseamos, y procuramos, con tanto desvelo, y afecto, de que la admitiesen, y si ninguno, de los mortales, tiene excusa, de su tardanza, y estulticia, mucho menos, la tendrán, en el juicio, los hijos, de la santa iglesia, que han recibido, la fe, de estos admirables, sacramentos, y se diferencian, poco en la vida, de los infieles, y paganos, no entiendas, hija mía, que está escrito, en mano, muchos son los llamados, y pocos los escogidos, Mateo 20, 16, teme esta sentencia, y renueva en tu corazón, el cuidado y celo, de tu salvación, conforme a la obligación, que en ti, ha crecido, con la ciencia, de tan altos misterios, y cuando no, interesaras en esto, la vida eterna, y tu felicidad, debías corresponder, a la caricia, con que yo te manifiesto, tantos y divinos secretos, y, dándote el nombre, de hija mía, y esposa de mi señor, debes entender, que tu oficio, ha de ser, amar y padecer, sin otra atención, o cosa alguna visible, pues yo te llamo, para mi imitación, que siempre ocupe, mis potencias, en estas dos cosas, con suma perfección, y para que tú las alcances, quiero que tu oración, sea continua, sin intermisión, y que veles una hora, conmigo, que es todo el tiempo, de la vida mortal, porque comparada, con la eternidad, menos es, que una hora, y un punto, y con esta exposición, quiero, que prosiga, los misterios, de la pasión, que los escribas, y sientas, e imprimas, en tu corazón, capítulo 13, la entrega y prendimiento, de nuestro salvador, por la traición, de Judas Iscariotes, y lo que en esta ocasión, hizo María Santísima, y algunos misterios, de este paso, 1223, al mismo tiempo, que nuestro salvador, Jesús, estaba en el monte Olivete, orando a su eterno padre, y solicitando la salud espiritual, de todo el linaje humano, el perfido discípulo, o Judas Iscariotes, apresuraba su presión, y entrega, a los pontífices, y fariseos, y como Lucifer, y sus demonios, no pudieron disuadir, aquellas perversas, voluntades, de Judas Iscariotes, y los demás, del intento, de quitar la vida, a su hacedor, y maestro, mudó el ingenio, su antigua soberbia, añadiendo nueva malicia, y administró, limpias sugestiones, a los judíos, para que con mayor crueldad, y torpísimas injurias, atormentasen a Cristo, estaba ya el dragón infernal, muy lleno de sospechas, como hasta ahora he dicho, que aquel hombre tan nuevo, era el Mesías, y Dios verdadero, y quería hacer nuevas pruebas, y experiencias, de esta sospecha, por medio de las atrocísimas injurias, que puso en la imaginación, de los judíos, y sus ministros, contra el Señor, comunicándoles también, su formidable envidia, y soberbia, como lo dejó escrito, Salomón en la sabiduría, y se cumplió a la letra, en esta ocasión, porque le pareció, al demonio, que si Cristo no era Dios, sino puro hombre, desfallecería, en la persecución, y tormentos, y así le vencería, y si lo era, lo manifestaría, librándose de ellos, y obrando nuevas maravillas, 1224, con esta empía temeridad, se movió también, la envidia, de los pontífices, y escribas, y con la instancia, de Judas Iscariotes, juntaron con presteza, mucha gente, para que llevándole, por caudillo, él y los soldados gentiles, un tribuno, y otros muchos judíos, fuesen a prender, al inocentísimo cordero, que estaba esperando, el suceso, y mirando, los pensamientos, y estudios, de los sacrílegos, pontífices, como lo había, profetizado, San Jeremías, Jeremías 11, 19, expresamente, salieron todos, estos ministros, de maldad, de la ciudad, hacia el monte, Olidete, armados, y prevenidos, de sogas, y de cadenas, con hachas encendidas, y linternas, como el autor, de la atracción, lo había prevenido, temiendo, como alevoso, y perfido, que su mansísimo, maestro, a quien juzgaba, por hechicero, y mago, no hiciese, algún milagro, con que escapársele, como si contra, su divina omnipotencia, valieran las armas, y prevenciones, de los hombres, si quisiera usar, de ella, como pudiera, y como lo había, hecho, en otras ocasiones, antes que llegara, aquella hora, determinada, para entregarse, de su voluntad, a la pasión, afrentas, y muerte, de cruz, 1225, en el interín, que llegaban, volvió su majestad, tercera vez, a sus discípulos, y allá no los dormidos, les dijo, bien podéis dormir, y descansar, que ya llegó, la hora, en que veréis, al hijo del hombre, entregado, en manos, de los pecadores, pero basta, levantados y vamos, que ya está cerca, del que me ha de entregar, porque me tiene ya vendido, Marcos 14, 41, 42, estas razones, dijo el maestro, de la santidad, a los tres apóstoles, más privilegiados, sin reprenderlos, con más rigor, sino con suma paciencia, mansedumbre, y suavidad, y hallándose confusos, dice el texto, que no sabían, que responder al señor, Marcos 14, 40, levantaronse luego, y volvió con los tres, a juntarse, con los otros ocho, donde los había dejado, y también los halló durmiendo, vencidos y oprimidos, del sueño, por la gran tristeza, que padecían, y ordenó, el divino maestro, que todos juntos, debajo de su cabeza, en forma de congregación, y de un cuerpo místico, saliesen al encuentro, de los enemigos, enseñándoles en esto, la virtud, de una comunidad, perfecta, para vencer al demonio, y sus secuaces, y no ser vencida de él, porque el cordel, tres doblado, como dice el Eclesiastes, Eclesiastes 4, 12, difícil es de romper, y al que contra uno, es poderoso, dos le podrán resistir, que este, es el emolumento, de vivir, en compañía de otros, amonestó de nuevo, al Señor, a todos los apóstoles, juntos, y prevíno los, para el suceso, y luego se descubrió, el estrépito, de los soldados, y ministros, que venían a prenderle, y su majestad, adelantó el paso, para salirles, al encuentro, y en su interior, con incomparable afecto, valor majestuoso, y deidad suprema, habló y dijo, Pasión deseada de mi alma, dolores, llagas, afrentas, penalidades, aflicciones, y muerte, y no meñosas, llegas, llegas presto, que el incendio del amor que tengo, a la salvación de los mortales, os aguarda, llegada al inocente, entre las criaturas, que conoce vuestro valor, y os ha buscado, deseado y solicitado, y os recibe de su propia voluntad, con alegría, os he comprado, con mis ansias de poseeros, y os aprecio, por lo que merecéis, quiero remediar, y acreditar, vuestro desprecio, levantándoos, al lugar y dignidad, muy eminente, venga la muerte, para que admitiéndola, sin merecerla, alcance de ella, el triunfo, y merecer la vida, de los que la recibieron, por castigo del pecado, permito que me desamparen, mis amigos, porque yo solo quiero, y puedo entrar, en la batalla, para ganarles, a todos, el triunfo, y la victoria, 1226, entre estas, y otras razones, que decía, el autor de la vida, se adelantó, Judas Iscariot, para dar a sus ministros, la seña, con que los dejaba, prevenidos, que su maestro, era aquel, a quien él, se llegase a saludarle, dándole, el ósculo, fingido de paz, que acostumbraba, que le prendiesen luego, y no a otro, por hierro, hizo todas, estas prevenciones, el infeliz discípulo, no solo, por la avaricia, del dinero, y por el odio, que contra su vino, maestro había concebido, sino también, por el temor, que tuvo, porque le pareció, al desdichado, que si Cristo, nuestro bien, no muriera, en aquella ocasión, era inexcusable, volver a su presencia, y ponerse en ella, y temiendo, esta confusión, más que la muerte, del alma, y que la de su vino, maestro, deseaba, para no verse, en aquella vergüenza, apresurar, el fin, de su traición, y que el autor, de la vida, muriese a manos, de sus enemigos, llegó, pues el traidor, al mansísimo señor, y como insigne, artífice, de la hipocresía, disimulando, ese enemigo, le dio paz, en el rostro, y le dijo, Dios te salve, maestro, Marcos 14, 45, y en esta acción, tan alegosa, se acabó, de sustanciar, el proceso, de la perdición, de Judas Iscariotes, y se justificó, últimamente, la causa, de parte de Dios, para que desde entonces, más le desamparase, la gracia, y sus auxilios, de parte, del pérdido discípulo, llegó, la desmesura, y temeridad, contra Dios, a lo sumo, de la malicia, porque, negando interiormente, o descreyendo, la sabiduría, increada, y creada, que Cristo, nuestro señor, tenía, para conocer, su traición, y el poder, para aniquilarle, pretendió, ocultar, su maldad, con fingida amistad, de discípulo, verdadero, y esto, para entregar, a tan afrentosa, muerte, y crueldades, a su creador, y maestro, de quien se hallaba, tan obligado, y beneficiado, y en una traición, encerró, tantos pecados, y tan formidables, que no hay ponderación, igual a su malicia, porque, fue infiel, homicida, sacrílogo, ingrato, inhumano, inobediente, falso, mentiroso, codicioso, impío, y maestro, de todos los hipócritas, y todo lo ejecutó, con la persona, del mismo Dios humanado, 1227, de parte del señor, se justificó, también, su inefable misericordia, y equidad, de su justicia, con que cumplió, con eminencia, aquellas palabras, del santo rey, y profeta David, Salmo 119, 7, con los que aborrecieron, la paz, era yo pacífico, y cuando les hablaba, me impugnaban, de balde, y sin causa, y esto, lo cumplió, su majestad, tan altamente, que al contacto, de Judas Iscariotes, y con aquella, dulcísima respuesta, que le dijo, amigo, ¿a qué viniste? Mateo 26, 50, por intercesión, de su madre santísima, envió al corazón, del traidor discípulo, nueva y clarísima luz, con que conoció, la maldad, atrocísima, de su traición, y las penas, que por ella, le esperaban, si no se retractaba, con verdadera penitencia, y que, si la quería hacer, hallaría, misericordia, y perdón, en la divina cremencia, y lo que en estas palabras, de Cristo nuestro bien, entendió Judas Iscariote, fue como si le pusiera, de estas en el corazón, amigo, advierte, que te pierdes, y malogras, mi liberal mansedumbre, con esta traición, si quieres mi amistad, no te la negaré, por esto, como si te duelas, de tu pecado, pondera tu temeridad, entregándome, con fingida paz, y ósculo, de reverencia, y amistad, acuérdate, de los beneficios, que de mi amor, he recibido, y que soy hijo, de la virgen, de quien también, ha sido muy regalado, y favorecido, en mi apostolado, con amonestaciones, y consejos, de amorosa madre, por ella sola, debías no cometer, tal traición, como venderle, y entregar a su hijo, pues nunca, te desobligó, y lo merece, su dulcísima caridad, y manseumbre, ni que le hagas, tan desmedida ofensa, pero aunque, la has cometido, no desprecies, su intercesión, que sola ella, será poderosa, conmigo, y por ella, te ofrezco, el perdón, y la vida, que para ti, muchas veces, me ha pedido, asegúrate, que te amamos, porque estás aún, en lugar de esperanza, y no te negaremos, nuestra amistad, si tú la quieres, y si no, merecerás, nuestro aborrecimiento, y tu eterna pena, y castigo, en el infierno, no prendió, esta semilla, tan divina, en el corazón, de este desdichado, e infeliz discípulo, más duro, que un diamante, y más inhumano, que de fiera, y resistiendo, la divina clemencia, llegó a la desesperación, que iré, en el capítulo siguiente, 1228, dada la señal, del ósculo, por Judas Iscariotis, llegaron, a carriarse, el autor, de la vida, y sus discípulos, con la tropa, de los soldados, que venían, a prenderlo, y se presentaron, cara a cara, como dos escuadrones, los más opuestos, y encontrados, que jamás hubo, en el mundo, porque la una, parte, estaba Cristo, nuestro Señor, Dios y hombre verdadero, como capitán, y cabeza, de todos los justos, acompañado, de once apóstoles, que eran, y habían, de ser, los mejores hombres, y más esforzados, de su iglesia, y con ellos, le asistían, innumerables ejércitos, de espíritus, angélicos, que admirados, del espectáculo, le bendecían, y adoraban, de la otra parte, venía, Judas Iscariotis, como autor, de la traición, armado, de la hipocresía, y de toda maldad, con muchos ministros, judíos, y gentiles, para ejecutarla, con mucha crueldad, y entre este, escuadrón, venía Lucifer, con gran número, de demonios, incitando, y adestrando, a Judas Iscariotis, y a sus aliados, para que, intrépidos, se echasen, sus manos, sacrilegas, en su creador, habló, con los soldados, su majestad, y con increíble, afecto, al padecer, y grande esfuerzo, y autoridad, les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, ellos, a Jesús Nazareno, replicó, el señor, y dijo, yo soy, Juan, 1845, en esta palabra, de incomparable, precio y felicidad, para el linaje humano, se declaró, Cristo, por nuestro salvador, y reparador, dándonos, prendas ciertas, de nuestro remedio, y esperanzas, de su salvación, eterna, que sólo estaba, librada, en que fuese, su majestad, quien se ofrecía, de voluntad, a redimirnos, con su pasión, y muerte, 1229, no pudieron entender, este misterio, los enemigos, ni percibir, el sentido legítimo, de aquella palabra, yo soy, pero entendió, la subiatísima madre, los ángeles, y también entendieron, mucho los apóstoles, y fue como decir, yo soy el que soy, y lo dije, a mi profeta, Moisés, Éxodo 3, 14, porque soy, por mí mismo, y todas las criaturas, tienen por mí, su seria existencia, soy eterno, inmenso, infinito, una sustancia, de atributos, y me hice hombre, ocultando mi gloria, para que por medio, de la pasión y muerte, que me queréis dar, redimirse al mundo, como el Señor, dijo aquella palabra, en virtud, de su divinidad, no la pudieron resistir, los enemigos, y al entrar, en sus oídos, cayeron, todos en tierra, de cerebro, y hacia atrás, y no solo fueron derivados, los soldados, pero los perros, que llevaban, y algunos caballos, en que iban, todos cayeron en tierra, quedando inmóviles, como piedras, y Lucifer, con sus demonios, también fueron derribados, y aterrados, entre los demás, padeciendo nueva confusión, y tormento, y de esta manera, estuvieron casi, medio cuarto de hora, sin movimiento de vida, más que si fueran muertos, o palabra misteriosa, en la doctrina, y más que invencible, en el poder, no se gloría, en tu presencia, el sabio, en su sabiduría, y astucia, no el poderoso, en su valentía, Jeremías 9, 23, humíllese, la vanidad, y arrogancia, de los hijos, de Babilonia, pues una sola palabra, de la boca del Señor, dicha con tanta mansedumbre, y humildad, confunde, aniquila, y destruye, todo el poder, y arrogancia, de los hombres, y del infierno, entendamos también, los hijos de la iglesia, que las victorias de Cristo, se alcanzan, confesando la verdad, dando lugar, a la ira, profesando su mansedumbre, y humildad, de corazón, venciendo, siendo vencidos, con sinceridad de palomas, con pacificación, y rendimiento, de ovejas, sin resistencia, de lobos, iracundos, y carniceros, y carniceros, y carniceros, y carniceros, Gracias por ver el video.